Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vénganos tu reino Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Y perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos Del mal Y no nos dejes caer en tentación Y no nos dejes caer en tentación oler ¡Cruca, cruca, cruca! ¡Also si te pone mostrado! ¡Cruca, cruca, cruca!